Don Paramplín, Eduardo Carranza Don Paramplín, Don Paramplín, el niño no quiere dormir. Don Paramplín cae del cielo, igual que el sueño en el desvelo, y su sombrero, un árbol, saluda vago, enrededor. Con ademanes de humo lento, Don Paramplín empieza un cuento. Llega el arroyo con su violín y, con sus alas, el serafín. Llega la abeja con su pareja, que es la cigarra del arpa vieja. Andando con paso divino, llega la música de pie fino. Y en puntillas, una floresta, la de la bella durmiente, llega. Por sobre el musgo, rueda que rueda, pasa y se queda un tren de seda. Las flores dejan silla de aroma y, enlazadas, bailan en ronda. Y por el claro talle, cogidas, bailan también estrellas niñas. Don Paramplín hace una seña. El aire ríe, el viento sueña. Todo se torna en humo azul. En la penumbra canta el bulbul. En un caballo colorín, el sueño viene del sinfín. Ya descabalga en esa puerta de tu alma, niño, al cielo abierta. Hace una venia, Don Paramplín, y se deslíe por el aire del jardín. Fin de la lectura Voz del Audio Guadalupe Monroy para Gire Compartiendo Lecturas.blogspot.mx